Momentos de pánico se vivieron en medio de una cabalgata que se cumplía en las vías principales de San Martín Cesar en el marco de sus fiestas patronales que se celebran desde el 11 de noviembre hasta el 13. En las imágenes se logra apreciar cómo un jinete pierde el control de su caballo y mientras logra recuperarlo, choca contra una motocicleta que se encontraba en medio de la cabalgata. El animal cae sobre la conductora del velocípedo, quien se movilizaba además con dos menores de edad. Los testigos que estaban presenciando la situación gritaban, pues el animal cayó sobre el vehículo y sus pasajeros. Varios participantes se detuvieron a ayudar a la conductora y a los menores de edad. Por poco este acto cultural termina en tragedia. Varios jinetes mencionaron que se debe prohibir la movilización de motocicletas en medio de las cabalgatas, pues muchos animales no reaccionan bien ante el ruido que éstas generan.